Ojos negros asesinos Que tienen tus ojos niñas, que no me quieren mirar Y sin embargo tus labios, los míos quieren besar Ojos negros, hechiceros Quiero tenerte en la realidad Menos un sueño que sea verdad Quiero perderte en tu cuerpo para olvidar Ojos negros, hechiceros Quiero tenerte en la realidad Menos un sueño que sea verdad Quiero perderte en tu cuerpo para olvidar Quiero tenerte en la realidad Menos un sueño que sea verdad Quiero perderte en tu cuerpo para olvidar Pasa el tiempo y no te olvido De mi mente no te vas Vuelo por estar contigo Tú me ríes y te vas Ojos negros, hechiceros Quiero tenerte en la realidad Menos un sueño que sea verdad Quiero perderte en tu cuerpo para olvidar Quiero perderte en la realidad Menos un sueño que sea verdad Quiero perderte en mi cuerpo para olvidar La realidad Lo menos un sueño que selv Quiero perderte en mi cuerpo para olvidar